Y esto es para que lo bailes con la premia musical Corazón, de nadie corazón Corazón, porque te quiero Que se yo, tal vez porque el amor Nunca llama a la puerta y entra sin pedir perdón Corazón, que fue lo que pasó Corazón, quien fue primero Fuiste tú, tal vez fuimos tú y yo Por jugar a querernos sin permiso del amor No me puedo escapar de ti Y lo intento, pues te llevo tan dentro como el mar Al viento, no me puedo escapar de ti No puedo, pues te llevo en mis labios de sol Corazón Corazón, maldito corazón Corazón, ¿por qué te siento? Que se yo, será que la pasión Aparece en un beso y se adueña de los dos No me puedo escapar de ti Y lo intento, pues te llevo tan dentro como el mar Al viento No me puedo escapar de ti No puedo, pues te llevo en mis labios de sol Corazón 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 Corazón, que es esto en mi destino, dímelo No me puedo escapar de ti Y lo intento, pues te llevo tan dentro como el mar Al viento No me puedo escapar de ti No puedo, pues te llevo en mis labios de sol a sol No me puedo escapar de ti